Yo llego al concepto de que yo en Bellavista durante un año, Bellavista que seguro que debes conocer en esas épocas, gente de clase media todavía, clase media, donde las señoras pues yo les abría la carne a mano, les daba recetas más, les llamaba a mi mamá, ¿y cómo se hace el caldo de bola? Me dictaba y yo les daba la receta, les enseñaba, entonces yo tenía ya una clientela exclusiva, entonces yo fui con la misma idea ya, a atender bien a la gente, darle un peso completo, ya había entendido yo que había muchas cosas con las balanzas, compré una balanza electrónica. Ya luego pues ya pasaron dos años, tres años, ya esos eran cinco locales que había ahí, yo rentaba el de la esquina donde había vendido el derecho a llave, luego ya me faltaba espacio y lo que hice fue, en lo mismo que yo había comprado el derecho a llave había un comedor, saltando un local había un comedor, entonces yo le dije al dueño al fundador, oye, ¿qué te parece si tú te cambias al frente donde rentan un local y yo te compro el derecho a llave en millón y medio de suceso y tú te pones hasta en una mejor ubicación? El hombre dijo, pero, ¿estás seguro? Sí, en el año 2000 ya teníamos la variedad y es donde empezamos ya, por la cantidad de ventas que tenías, empezamos ahora, empecé la producción, ¿verdad? Porque hasta esos momentos solo era un comerciante, compraba y vendía, compraba y vendía. En la actualidad ya tenemos 19 puntos aquí en Guayaquil, ¿no? Pero hemos ido poco a poco, igual hemos ido profesionalizando la organización, ¿no? Buenas prácticas de manufactura en nuestras plantas, normas hazas en nuestras plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!